Bueno, buenas tardes a todas. Me parece que somos ya la guinda del pastel, ¿no? No sé cómo estaréis cansadas de tres días, así que, bueno, es ahora una hora difícil también y un día tan especial, ¿no? Valentín, ¿qué hacemos aquí? Que no estamos haciendo otra cosa. Pero bueno, voy a presentar a Sara Molina, es para mí un honor enorme. Bueno, es una mujer que yo es que no sé qué decir de ella, porque la conozco y al mismo tiempo es una gran desconocida para mí. Y bueno, estoy conmovida, conmovida, porque esta mujer lleva 35 años. Bueno, creo que el primer día ya os hablaron de ella, ¿no? Sí, un montón. Entonces, ¿qué más puedo decir? Solo ahora sería mirarla, percibirla, ver lo estupendamente que ha llegado a la edad que tiene a sus 67 años y... 68 ya. 68 ya. Y bueno, pues yo encantada. Es que no sé qué más que decir. Estoy embargada de estar aquí al lado de Sara. No sé qué podrías... No sé, todo esto para ti. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, hermano. Ahora mismo, gracias. Eduardo Pérez García siempre me ha querido mucho. Siempre ha visto mi trayectoria desde el principio. Pero quiero decir, además de darle las gracias a Eduardo por esta calurosísima presentación, quiero agradecer también en mi nombre y en nombre de Eduardo, a Ana Contreras y a Alicia, la organización de estas séptimas jornadas feministas. El número 7 siempre tiene una especial significación. El día 14 tiene también una especial significación. Y para nosotros, para Eduardo y para mí, estar aquí hoy con vosotras es muy especial. De manera que muchas gracias. Como ya ha dicho Eduardo, la trayectoria de Sara es una trayectoria larga. Llevo ya 34 años. Él lo sabe mejor que yo. 37. Desde fuera esas trayectorias se ven mejor. Uno va haciendo o va intentando hacer desde un escenario. Eduardo me ha contado algunas veces, somos muy amigos, como podéis entender, lo que supuso para él ver algunos de los primeros espectáculos de una etapa mediana, lo que supuso, por ejemplo, Made in China o Nus in Perfecta Armonía o Mónagas, ya en una época más reciente el Senecio, o antes, cuando yo escribí el último gallo de Atlanta, que publicó el Centro Nacional de las Nuevas Tendencias Escénicas. Muchos de vosotros no habíais nacido todavía. Pero Eduardo sí había nacido. También, Eduardo, de mi quinta, más o menos. Y lo que supuso aquel texto, lo que supusieron aquellos espectáculos, lo que supuso para nosotros, para mi compañía, yo he estado en muchas compañías, como sabéis, Estaturas de Jublas, Sorámbulas, Q Teatro, el Aula de Teatro de la Universidad de Granada y otras cosas. He trabajado incluso con Ana Contreras, espectáculos como Comedia Sin Título, que está ahora y que os recomiendo vivamente, sobre todo con Ana Contreras, no tanto por mí, que también. Lo que supuso ese modo de hacer teatro donde pretendíamos romper, unirnos a algo que estaba pasando entonces en el teatro español, le digo, nosotros somos muy jóvenes y parece que eso ha estado desde siempre, pero no, no, no ha estado desde siempre. Lo que supuso hacer aquello que críticos, que estudiosos como Eduardo siguieran nuestra trayectoria y nos vieran, y vieran que empleábamos otro tipo de lenguaje, otro tipo de trabajo sobre la corporalidad, otro tipo de ritmos, de tiempos, de fracturas respecto a la reacción con el espectador, que propusieramos contar otras cosas que a su vez no tenían una historia, al menos como tradicionalmente se estaba narrando en el teatro, y que chocábamos contra mucha inercia, contra mucha indiferencia, pero también recibíamos el calor de muchas gentes, de gente que tenía una especial sensibilidad, fuimos también convergiendo con lo que hacían otros artistas, otros creadores, a veces de posiciones distintas, también siempre hay rivalidades, o roces, pero que pretendían algo de semejanza a lo que nosotros podíamos estar pretendiendo entonces. Por eso Ana y Alicia y el propio Eduardo pensaron que sería muy interesante que yo tuviera hoy esta conferencia de taller, sobre la crítica de la razón pura del canto y el teatro, que es el que vamos a publicar las próximas doce horas. Os han dicho que acaban, no, 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 vamos a hacer una pausa a las seis y veinte, por si alguien, o y veinticinco, o si alguien se ha arrepentido, que se abrirá la puerta durante dos minutos, y podrán salir, los demás ya no podrán salir hasta mañana. No sé si Ana o el interior os lo habían avisado, creo que está situado a la taller, creo que están situadas las coordenadas de todo esto que vamos a hacer, pero a mí sí me gustaría una pequeña apostilla antes de dejar a Eduardo con el taller, en realidad la situación es a la inversa, lo va a hacer él esta vez. Sí decir que todo esto que he hecho en este papel improvisado de Sara Molina sí responde a una amistad, un cariño, pero sobre todo a una profunda amigración por un modo acercado, a una condición insobornable como creadora que tiene, que tengo yo, soy Sara, que tiene Eduardo, que también es Sara. Lo que ha sido capaz de hacer, lo que es capaz de hacer, lo que es capaz de mover todavía, ya nuestros, entre los dos estamos ya cerca de los 140 años, que son 140 años casi, 130 y tantos, con una capacidad todavía de mover muchas energías, de revolver, de plantear muchas cosas, de poner patas arriba a los dos. Y no os hagáis ilusiones, eso es lo que vamos a hacer esta tarde, es poner muchas cosas patas arriba. Muchas gracias Eduardo, muchas gracias Sara, muchas gracias Ana, muchas gracias Alicia, muchas gracias a todas. Bueno, a ver, pues muchísimas gracias por aguantarnos esta pequeña filigrana humorística, que nos ha hecho poder entrar aquí así con buen talante hasta su lado. A ver, pues, por supuesto, antes de que se me olvide, Ana, Alicia, muchísimas gracias, no me olvido ahora dónde están, pero muchísimas gracias por esta invitación a auténticas maestras. Ahora le daré un poco más a lo de las maestras, porque yo soy muy literal. Vamos a ver, deciros, hay media, hay gente que tiene que irse, entonces haremos un pequeñito receso para que se vayan con todos los honores y no penséis que ya están cansados y que son los que huyen y que vosotros los que se queden, pues que solo tenían que haber pensado un poco mejor. Así que paramos ahí media, se van y continuamos. A ver, vuelvo a repetirme de una última intervención que tuve aquí en Madrid. Cuando hablo, cuando pillo realmente el tono de lo que quiero decir es cuando identifico para quién estoy hablando, independientemente de quién tenga enfrente. Cuando decido esté o no esté presente, hablo para jóvenes, hablo para una persona en concreto, hablo para mí y tengo últimamente la obsesión un poquito de ser útil, algo que no me ha preocupado mucho durante mi vida, pero no sé por qué ahora, pues tengo esa preocupación de ser útil. ¿Qué ocurre? Que muchas veces después de este tipo de intervenciones me doy cuenta que no le he sido útil a nadie, pero que me he sido útil a mí. Entonces la utilidad, pues ahí queda. ¿Por qué? Porque ser vis realmente como un frontón en el que rebota tener que organizar un pensamiento, organizar una experiencia, sacarlo de la sala de ensayo, sacarlo de las zonas de confort, de la interlocución de amigos, de gente con la que habitualmente uno confronta sus ideas. Y en una situación como esta, también tan escénica, pues me vuelvo a acordar también de lo que, en el lugar en el que tengo tan frágil siempre que vermelas con las actrices y los actores con los que trabajo. Como este paso que da uno aquí, cuando te pones de repente aquí todo lo que tenías tan organizado, todo lo que tenías tan tal, de repente tiene una zona de perturbación que conoceréis porque doy por hecho que estamos entre colegas, una zona de perturbación de ir pillándole el ritmo, la melodía. O sea, quizá uno a bailar y dice, no, pillo el ritmo, vamos a ver cuándo entro en el aquí y ahora y estoy realmente en este aquí y ahora. Y en ese aquí y ahora, ya os digo, para mí últimamente está esta utilidad. Entonces os agradezco de antemano si en esta ocasión me servís para que yo reorganice mi reflexión, mi pensamiento y lo ponga al día. Bueno, vamos a ver, tenía unas notas. De todas formas, primero, vamos a hacer algo que tiene que ver un poco con los casting. He trabajado últimamente mucho con gente preocupada por los casting, por las pruebas, por estar en una escuela en que era una escuela de musicales, donde me encontraba mi trabajo de profesora de interpretación estaba casi dirigido única, exclusivamente a proteger y preparar a gente que iba a presentarse a casting. Y entonces tengo ahí como una zona de mucha relación con esto. Entonces os propondría, para ir yo ganando terreno también, antes de coger mis folios y que me vayáis perdiendo la fe, hacer un pequeño trabajo. Entonces yo ahora me muevo por aquí, ¿no? Me muevo, me veis, me intentáis capturar con vuestra mirada, intentáis leer en mi cuerpo y me gustaría que me preguntárais cosas. Me da igual de lo que sea, puede ser profesional, no profesional, pero bueno, ver si realmente sustituo una verdadera pregunta. Algo que de verdad digáis, me gustaría saber de esta presencia, de esta señora que está ahora mismo aquí moviéndose, de verdad, quiero preguntarle algo. Me lo dije un poco antes, para mí estoy en una reflexión últimamente de lo que me cuesta ver, de lo que me cuesta mirar y ver. Y no tengo nunca garantías de que estoy realmente viendo ni mirando, no las tengo. Entonces es una lucha continua por mirar y por ver. Y también siempre tengo una frase de Lacan en la cabeza que dice, cuando alguien habla por hablar, tal vez dice lo más genuino y veraz que pueda decir. Y mientras habla por hablar, observamos su comportamiento para leer en él lo que no dice. Muchas veces cuando tengo unas sesiones para elegir la gente que me va a acompañar en un proceso, en algunos castings así, por ejemplo, con el CAT y tal, se sorprendía mucho la gente que venía porque yo de repente le decía, pero vives sola, pero tienes novio, pero qué cotilla esta señora. La forma en que contestaban, se traían un trocito de algo preparado, de la pieza que íbamos a hacer o tal, pero siempre cuando hablaban por hablar, cuando empezaban a expresarse, latía en mí esta frase que os he dicho. Comenzaban a hablar por hablar y yo comenzaba a leer, a leer desde mi subjetividad por supuesto y desde mi inconsciente siempre, empezaba a leer lo que no se decía. Y entonces suscitaban mi mirada, el poder realmente verlos. Y asistía con cierta alegría ese momento que me daba la sensación de que los veía. Bueno, voy a hacer esto. Yo me muevo. Por supuesto he elegido una ropa para venir aquí. Hoy día de San Valentín también quería estar bonita. Y estoy relativamente cómoda. Estoy hablando por hablar. Algo que a veces, sabes, cuando dirigimos o tal, o cuando somos intérpretes, le decimos, bueno, muévete por ahí, habla, di, tú, di, tú, ve hablando. A veces tomamos notas, por lo cual ya nos ponemos, si alguien tomara una nota, vamos, me dejará aquí y me estaría haciendo la nota. Entonces estoy relativamente tranquila, estoy intentando aterrizar. En varias bandas empiezo a pensar, ¿por qué estoy intranquila? Estoy muy acostumbrada a hablar en público, estoy muy acostumbrada. Pero ¿qué público es este? ¿Vale? ¿Qué público es hoy? ¿Qué escucha hay? No me suele incomodar que me miren, porque realmente en esa dialéctica que hay que tener entre el organismo, el cuerpo y la imagen, ya a mis 67 años, pues bueno, ya llevo ahí un tiempo negociando con esa separación que yo establezco. Una cosa es mi organismo, otra cosa es mi cuerpo y otra cosa es mi imagen. Pienso que estoy siempre, o estamos mucho más relacionados con nuestra imagen y la solemos confundir con nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo siempre es una incógnita. Nuestro organismo que se impone, se impone. Ahora me he tomado un té, mi estómago está así, mi hígado está así, mi páncreas. Llego a ser hasta casi obscena con los actores en nombrar el organismo. ¿Eh? Pero el cuerpo es una incógnita. ¿Qué es el cuerpo? Yo no lo sé, no sé lo que es el cuerpo. La gente habla de mi cuerpo, tengo cuerpo, me pasan el cuerpo, pero el cuerpo para mí es una incógnita, es una construcción. No me incomoda en absoluto nunca dar la espalda. Me incomoda. Y a veces digo que aquí estoy en casa. Sí, a veces logro estar aquí en casa. Pero ¿qué es estar en casa? ¿Qué tipo de casa? Siempre me pregunto, siempre. Me gusta con las preguntas llegar hasta y hacer otra pregunta, y otra, y otra, y otra, y otra. Obsesiona los significantes, los significados, siempre, siempre. Bueno, ¿surge alguna pregunta por vuestra parte? Sí, yo. ¿Por qué quieres estar bonita? Quiero estar bonita, pues porque a través de mi vida he tenido una relación con la belleza, niveles de acontecimiento como mujer. Primero me educaron para pensar que sabía lo que era la belleza. Luego me perdí totalmente y dejé de saber que era la belleza, no sabía. Sabía lo que era ser una tía buena, pero vamos, lo tenía clarísimo. Pero no sabía lo que era... Entonces empecé a ver la belleza de una forma muy perturbante. Empecé a ver la belleza con tantísimas posibilidades que fue un acontecimiento en mi vida. Y luego otra vez se desdibujó. Ahora con la llegada de la menopausia, de la vejez, vuelve a haber una dialéctica que establecer con qué es ser una mujer atractiva, ser interesante, te tienes que cuidar o te dejas. Y ahí me ha surgido bonita. Hay ideas que me siento bonita. Simplemente. Yo me miro al espejo y digo, estoy bonita. Sí. Es todo... Es una dialéctica con la... Hace poco me decía una actriz, solamente tengo que leer bien y estar guapa en escena. Poca cosa, ¿eh? Estar guapa en escena. Lograr que tu belleza aflore en escena. ¿Sabéis cuando se baja? Pues no vale... Pues tampoco... Pues no vale nada. Arriba, arriba vale algo. Pero abajo no vale nada. Pues no vale nada también abajo. Tarea, ¿eh? Bueno, ahora estoy salpimentando, estoy hablando por hablar. Estoy, vamos, totalmente dejada. No sé si resuena algo de esto con algún interés. Pero ahora mismo estoy como dejándolo. ¿Te sirve más o menos? Sí, sí. Voy a evitar los zapatos porque se me hinchan los pies. ¿Se te hinchan los pies también así? Sí. No solo se me hinchan, sino que tengo un callo en este, que me ha salido últimamente. Mira, se me ha roto la media. Tengo un callo en este, pero veis que hoy me... Y a los 67 años doy esto muy bien. ¿Qué bonita? ¿Qué te interesa? No. Me duele que no te... Yo no te... No te doy la cegera, la circulación, todo. ¿Y la menopausia? Todo. Yo ya ni menopausia. Ya trasciende. Dime, ¿ibas a preguntar? Solo era si te podías quitar esto. No, no, sí, sí. Porque cuando tú dices lo de camino, desierto, tal, hay mucha forma de caminar. Yo no veo. O que dices, a veces, también, cuando trabajas cuerpo, por ejemplo, el profesor, y sea fuerte, tal y cual. Nosotros pisamos también de otra forma, o pisamos también, a veces, de mandar de información. Imagino que trabajas también con cuerpos diferentes y tal. ¿Cómo te lo planteas? ¿Cuándo trabajas? ¿O simplemente conoces? Mira, ¿cómo puedes estar haciendo ahora? ¿Ves? Ya estoy aprendiendo. Me estoy diciendo... Te aprende. Aprende, Sara. Aprende. Nunca llevo un plan prefijado. Eso... Aunque luego tenga que pensar que sí. Se desgrana algo que, pasando los años, te vuelves a ver incluso de lo que quieres huir. A ver, insistiría en lo mismo que te he dicho antes. ¿Qué es el cuerpo? Ajá. Ahí estoy. Entonces, ¿cómo lo construimos en una sala de ensayo? ¿Cómo cada quien lo está viviendo? ¿Cómo arremangarse y muchas veces meterse en camisas de once varas? Porque te pierdes. Llegas a lo que yo últimamente le llamo incluso el asco de pensar. Un sentimiento de asqueamiento, de reflexionar, de tener, de darle vueltas. Pero igual que con el cuerpo, la gente de la danza tiene ese recorrido. ¿Me corregís? Cualquiera que en cualquier momento lo que estoy diciendo, no me corregís. Puedes llegar a una sala de ensayo, de danza, y vamos a estenuar el cuerpo, hasta que el cuerpo ya no puedo más, y está sudoroso, está tan cansado, que parece que entonces vamos a alumbrar una verdad. Entonces va a salir una gestualidad, que verdaderamente, vamos a decir, ahí está la verdad. Yo no creo en eso. No lo creo en absoluto. Pero hago algo a veces, con la reflexión, con el intelecto, algo de ese tipo. Vamos a llegar hasta la náusea de pensar. Vamos a, lo que tú me has dicho, te lo refuto y lo vuelvo a decir, y vuelvo y tal, hasta que me digas, ¿qué cojones me estás diciendo del cuerpo? ¡Claro que tengo cuerpo! Y te toques así, yo digo, no, no sirve que te tocas, eso no es. Me meto en esos berenjenales a veces, en algunos procesos, no en todos, porque hay gente aquí que ha seguido algún proceso conmigo y no se reconocerá ahí. Es, hay que construirlo, ¿cómo lo verbalizas tú? Es complicadísimo. Y hay gente que sabe mucho más que yo. No es cuestión a lo mejor de saber, es cuestión de dejar hacer. Porque, por ejemplo, en todas las áreas de peaje, que has puesto a quien te adaptando, y no te estoy de adaptar. Es cuestión de dejar el cuerpo, no es muy buena forma, es diferente, es cuestión de pasear, caminar frente, ¿no? Y a partir de ahí, trabajar, lo vamos a aprender de un momento, porque tu cuerpo es muy diferente, pero también el de ella. Y en realidad aprendemos. Pero, por ejemplo, me ha gustado lo que has dicho, miramos historias, y a partir de ahí trabajamos. Porque a veces eso de, ¿cómo bravo? ¿Eso lo que hablas? Sí, comentáis, a veces yo no tengo el comentario. También pienso una cosa, yo hoy ocupo aquí un lugar, que se me ha cedido, pero la inteligencia circula. Si estamos juntos, yo hoy no poseo ningún saber, como ella dice, poseo una experiencia, muy limitada, que coloco aquí, pero la inteligencia, es de todos. Cualquiera de repente, yo no tengo la contestación a ella, y la da otra persona, y le sirve a una tercera. Me explico, son lugares que ocupa uno. Yo con toda, modestia no, porque no soy modesta en absoluto, no voy a ponernos ahora, en lugares que no son. Pero, que la inteligencia circule, que sea algo que no, lo que ella dice, este, este, sabe, además como me ha arrojado la arena, y he dejado los papeles, pues entonces estoy, estoy pensando sobre la marcha, y eso implica un cierto riesgo, de poder, de poder decir, cosas que no, que no tengo reflexionadas, o que las tengo reflexionadas, pero ahora no, no acude. Yo he entrado mucho en la dialéctica del cuerpo, en el sentido, y hoy que San Valentín, de cuando el cuerpo te lo otorga el otro, te lo da el otro. A partir de experiencias, de tipo sexual o amoroso, en el que, tú puedes llegar a disolverte, a no tener cuerpo, porque la persona amada, no está, no te toca, no te mira, y entonces puedes llegar a experiencias muy brutales, de disolución del, del cuerpo. Esas experiencias en las que pierdes el hambre, pierdes, o sea, se te niega el, el, el cuerpo, y en el que, el otro, la otra o el otro, cuando llega y te toca, y ahora ya tengo cuerpo, pero es algo que te, que te dan los, los demás, ¿no? Que te da el otro. Hace poco con un grupo muy joven, me costaba mucho que, porque, por eso es mi cuerpo, y yo, y no hablemos tanto, y dejémonos ya de hablar, las palabras, la desconfianza absoluta de las palabras, y no sé qué, no sé cuánto, y no, 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 porque mi verdad va a ser cuando yo, el cuerpo y sin palabras, y claro, decían, nacemos al lenguaje, antes de que nazcas, ya están hablando de ti, tu nombre, que es, tú le dices, alpaca, que me llamo Lola, pues muy bien, perdóname, que no, a mí me ha encantado, una señora me estuvo llamando un año entero Pepa, y yo la dejaba, y luego el día que dice, no, pero es Sara, pilló un rebote, ¿por qué me lo has dicho? o no sé qué, digo, porque como Kafka dice, yo siempre tengo la cita ahí para comentar, digo, mira, pues Kafka le cambiaron el nombre, no sé qué hotel, que estaba allí en Praga, o donde sea, y al final dijo, los corrijo, dejo que me corrijan ellos a mí, yo decía, esta señora, ha dicho Pepa, tendré yo que aprender algo de poderme llamar Pepa, pues voy a evitar eso un tiempo, porque enseguida, no, a corregir, ¿no? Y sí, encontré cosas en no llamarme Sara, llamarme Pepa, encontré cosas que eran más cómodas, era, encontré cosas, ¿por qué corregir tan pronto? Pero bueno, volviendo a lo que estaba, que se me ha ido. Pero era interesante eso de que el cuerpo te lo da el otro. Exactamente, pero eso es psicoanálisis, no yo que sea muy lista, eso son años y años de lectura. Antes de que tú naces, hablan de ti, y voy a hablar lo del nombre, ni siquiera tu nombre, que es algo, lo digo con estos jóvenes que eran yo, mi cuerpo, mi nombre, mi mitad, y les venía como a decir, quizá también en los artistas, toda tu vida es una larga búsqueda de tu palabra propia, de poder decir alguna vez algo que digas, esto lo digo yo, si ni buenos días, si es que no tenemos, qué frase, me explico, por eso a veces asistimos a esa necesidad del balbuceo, de la onomatopeya, para decir mi palabra, mi palabra frente al muro del lenguaje, pero ni tu nombre, tu nombre te lo han puesto antes, y tu nombre decide mucho sobre ti. Pero tú te haces con tu nombre, ¿no? O sea, sí, pero te haces, mira tú el gesto, tú te haces con tu nombre, te haces, incluso cuando decides cambiarte de nombre, que podría ser un acto de libertad absoluto, me llamé hasta ahora Pablo, pero he decidido con un acto de libertad, que a partir de ahora me voy a llamar Manuel y tal, vale, un acto fundacional, un acontecimiento, un cambio de nombre, pero el otro no lo borras, pero si quieres que te reseten la memoria y te lo quiten, el otro sigue, tú convives con tu acto fundacional, a partir de aquí soy no sé quién, el otro está en tu historia, naces al lenguaje. Pero cuando naces, lo primero que pasa es un sonido, el llame. ¿Te acuerdas tú? O te lo han contado. No quiero ser, no quiero utilizar una ironía que corte, perdóname, que me costó así un poco... O sea, creo que cuando hacemos ejercicios, o nos conectamos con el interior, o cuando nos tenemos un petal, podemos como tener esa sensación de haber sido, estar digamos en un útero, en la madre, pero al hacer es como lo primero que haces, debes llorar, es como, es un sonido, no es una palabra, es un sonido, debes conectar de un mundo a otro mundo. Sí, pero rápidamente a tus sonidos, hay alguien que le empieza a poner, esta que tiene hambre, es que le duele, le dolerá la pancha, o sea, empieza lo que para ti es... es que es como que nace en un mundo que ya está codificado y construido. Totalmente. Pues es lo que... Pasa prendiendo en el camino, o sea, las primeras palabras son mamá, papá. Bueno, pero porque hay alguien todo el día diciéndote mamá, papá, mira al nene, ese eres tú, ese... Hasta tu imagen te la da, te la da. Pero las palabras están en el mundo. Son en el mundo. Ahora nace alguien, nace alguien, y es como que fundirse al mundo y estructurarse en las palabras que están en el mundo. Y capaz que cada uno decide, de todo ese universo, coger las palabras que la van construyendo también. No sé. Sí, por ahí, y a ver, como la estáis escuchando, se ha puesto la cosa confusa, se ha puesto confusa, lo notáis. Pero si alguien puede... Yo no puedo, pero me surgió... Pero quiero. 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 A ver, a ver si me puedes ayudar, porque me gustaba esto de saber qué es eso de no tener los papeles, porque a mí también me pasó. Y me gusta mucho pensar en... Claro, hablas del nombre, de la identidad, y cómo es esta sensación de estar aquí, de tener o no tener papeles. No sé. Es tu pregunta a mí ahora aquí. Porque me pareció que tenías ahí algo que me gustaría saber. Sí, para mí es un riesgo. El riesgo del pensamiento vivo. Yo ahí tengo unas cosas preparadas, orientadas a salvaguardar mi imagen. Hay que dar como un intelecto que merece la pena ser escuchado, con un fondo de armario interesante, Hegel, Heidegger, Lacan... Vamos, no os digo, yo soy una lectora empedernida de filosofía, de literatura, de todo. O sea, yo no paro de leer. Vengo a casa de un amigo, vengo con seis libros, y me llevo además ocho de él. Mi maleta está... Vamos a ver, que vengo con todo. Entonces, de repente, pues asumo un poco, no sé bien por qué, el riesgo del pensamiento vivo aquí sobre... sin red. Porque a lo mejor me da la sensación de que lleváis muchos días aquí, de que esto es más estimulante, que es más estimulante, que nos perdamos de repente, que a lo mejor nos confundamos, que a lo mejor, pues lo que decía, el pensamiento va un poco de barbarie discursiva, pero va a estar más en favor de una palabra propia. Por ejemplo, ya aparece esa palabra propia en ella, porque en medio de la reflexión, uno debroza para poder decir algo que realmente le importa. Entonces, servirse sencillamente de acicate para que lo digas. A mí no me interesa tanto lo que yo os pueda decir, porque eso ya, lo que pueda decir a estas alturas de mi propia trayectoria y de mi pensamiento, ya me gustaría más comprometerme en ponerlo por escrito. Me gustaría más tomar esa tarea. Pero cuando estoy aquí, esa utilidad es qué de ti, a través de mi balbuceo, de mi tal, encuentras. Si se da, eso. Yo he encontrado algo, porque cuando ibas andando hacia atrás, dices, no me siento incómoda dando la espalda. Entonces, yo me he quedado pensando y digo, ostras, yo nunca me he planteado si me siento incómoda dando la espalda. Y entonces he pensado y he dicho, ah, pues sí me siento incómoda. Y luego la siguiente pregunta es, ¿por qué yo sí me siento incómoda? Quizás porque arrastro mucha violencia, ¿no? en mi vida. Ah, vale. Y entonces digo, tengo la necesidad de protegerme. Entonces, al dar la espalda, siento desconfianza de que me pueda pasar. Entonces, siento que tú eres demasiado confiada, ¿no? Yo no estaría cómoda darle la espalda si se habrá funcionado. o que he hecho algo con mi violencia. Y cuando decido dar la espalda, ya... Ya ha solucionado la violencia. Ya está. Puede ser, no sé, me asustas. Me asusto. ¿Qué te ves? ¡Qué bien! Se abre el telón y se ve a una señora que dice, yo, me intimida a dar la espalda. Porque cuando doy la espalda, y esto de la violencia, había un texto ya precioso. Había un texto maravilloso. O sea, ¿qué cosa mejor puedo yo decir que, por ejemplo, lo que tú has dicho ahora? Mi orgullo ahora mismo es posibilitar que tú, que tú digas... Y de dar la espalda, después de la violencia. No, de articular algo en torno a algo tan sutil como es dar la espalda. Que nos podamos plantear ahora de repente, gente que estamos en el terreno de la actuación, en el terreno, que nos volvamos a plantear de repente qué supone para mí dar la espalda. Que volvamos a tener ese pequeño temblor de qué significa esto. Cuando le digo a alguien ponte de espaldas, ¿qué está experimentando? ¿Por qué? ¿Qué quiero que... Relacionarlo con la violencia me parece fabuloso, ¿no? Puede significar también la salida, o ponerse de espaldas, porque cuando una persona gira, por ejemplo, está abierta la puerta y las personas comienzan a salir y salen de espaldas. Y ese estar de espaldas es, me voy, abandono un lugar, me voy a otro lugar. Sí, pero ya digo, confianza, pero también esto, confías también, eso tú también de cierta autoridad y poder. O sea, tú estás hablando, estoy entregada a vosotros y de repente yo continúo hablando así. Entonces, vamos a ver. Estás negando. Pues si estoy controlando el espacio y con... Me lo explico. Claro, pero cuando das la espalda también es una manera de negación de lo que hay dentro, ¿no? Yo nunca habría pensado en el miedo, ¿no? Más ya habría pensado en la prepotencia. No es como que te enseñan que es de mala educación dar la espalda porque la estás negando. Ya, pero cada persona arrasa su experiencia, ¿no? Su cara y la puerta, ¿no? A cada movimiento de tu cuerpo, ¿no? Claro, pero mirad que vamos a hacer de nuevo a lo del lenguaje. Dar la espalda pues podría ser algo muy genuino, algo que no te enseñen que desde pequeño los niños pequeños pueden hacer. Tú con la papilla y el niño se va así y te da la espalda. Y puede haberlo hecho de manera genuina. Uno asiste con los niños quien haya sido padre o madre tendrá esa experiencia, asiste a movimientos, a cosas muy genuinas que dices, ostras, yo no le he enseñado esto. Y de repente le vas a meter la cucharilla y hace así. Dices, ¿quién se lo habrá enseñado? La abuela, la abuela. Esto lo ha aprendido en algún sitio. Pero ves un gesto, una gestualidad pura, algo en lo que se expresa totalmente. Pero dale la lectura. Luego, ¿qué tiene que ver esto con un movimiento de cámara en una película en la que ella está hablando con él y le da la espalda y mira hacia una ventana? Eso está contando una cosa. ¿Qué tiene que ver en si yo ahora me aproximo a ti y sigo hablando para allá y te doy a ti la espalda? Igual me gustas un huevo y te doy la espalda, pero me he acercado a ti. Y con esto me estoy acercando y estoy provocando tu interés. O sea, una pura gestualidad que decimos es, pues, a lo mejor muy azarosa, muy tal, pero luego viene el lenguaje. Es muy difícil que la podamos dejar tal cual que podamos decir no. Una espontaneidad lo hicimos. No, ya viene el lenguaje a... Hay una cosa que... Perdona, perdona, esta vainilla que cuando das la espalda parece que te vas y yo he pensado al contrario que tú es que te vas es que vas a otro sitio. O sea, igualmente avanzas, ¿eh? Das la cara a algo. Volvemos al significante escénico, al significante en la literatura, tal, cuando te dicen no, es que ahí pone lo que pone y no hay... Y usted pone lo que pone, no, yo leo a través de mi inconsciente. Entonces, incluso momentáneo, para ti hoy y yo con mi cuerpo se hará tal, te produzco tal, para otro. Entonces, ¿cuál es? ¿A qué lugar cuando le ofrecemos a nuestros espectadores algo, a qué lugar estamos? A un imposible. A un imposible absoluto. Es muy difícil concretar y decir tenía esta motivación, tenía este objetivo y lo consigo plenamente. A lo mejor uno de entre todos, todas las que estáis ahí, al salir en el hall te dice, pues tal cosa y dices, coincides conmigo en esto. Pero estamos entregados siempre a un imposible de comunicación. Yo no creo en la comunicación, creo en que alguien habla. Y yo escucho, pero comunicación, hombre, sí, me vais a decir, tengo hambre y me das. Todo esto te lo pueden dar a prueba los pequeños. Por eso de vez en cuando está bien que volvamos a trabajar con pequeños, con los niños y tal, pues te lo ponen a prueba. Yo tan leída y tan estudiada y mi hijo con siete años, íbamos en el coche y me dice, mamá, ¿qué es la estética? Y digo, ostras, lo hemos frenado. Y digo, espérate, que tu madre esto tiene que... Y me veo diciéndole, pues las cosas tienen una forma y un fondo. Digo, pero no lo había olido yo ya esto con el último pensador que he leído que la forma y el fondo... Y al final me dice, bueno, déjalo, déjalo estar, ya lo veré yo. Ya lo veré, creo que te estás liando. Es un poco Wingenstein también, ¿sabéis? Wingenstein tiene algunas elucubraciones de este tipo, de cuando tengas muy claro algo, hazle la prueba del siete del niño, explícale al niño los números primos. No desde el presupuesto de partida de no me vas a entender, no tal, sino con el presupuesto de partida de voy a intentar que con esto te... Estamos volviendo a ir muy lejos, ¿ves? Barbaria discursiva. Dar la espalda, Wingenstein, que azar. Vamos a reconducir de nuevo. A ver, vuelvo. Yo me estoy moviendo por aquí, hablando por hablar, no, a ratos no tanto, ¿eh? Y suscita que suscita qué preguntas este cuerpo, esta presencia, esta forma de moverse. Sara, perdón, perdón. Mira cómo ha sonado mi nombre. Ah, las seis y media, ¿ha sonado? Perfecto, dices Sara, dentro de parar. ¿Quién se va a las seis y media? Venga. Aprovechad ahora, porque después de esto ya se va a notar mucho cuando os vayáis. Ah, ¿qué dice? No, 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 ¿no, no, no, a la hora? A la hora. ¿Qué dice? No, Bueno, pero nada, no, 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 no. Te voy a dar unas gracias. Gracias. Un placer. Vale. Chao. A ver quién nos quedamos. ¿Queréis que sigamos por este camino por el que vamos? ¿O queréis cambiar? Ahí veo una bancada que no lo tengo yo muy claro. Yo lo metería en el escenario. ¿Cómo vais? Eso digo yo. Esta bancada os veo ahí como que hablen de sus cosas. Que vayan hablando de sus cosas las personas mayores. Nosotros aquí estamos. ¿Sí o no? Decidme. Yo estoy muy bien. Tú estás bien. Entonces si tú estás bien, yo también. Y a ver, por aquí vienen también ya con refuerzos. ¿Quieres agua? Ahora, estoy sudando un montón. Hace mucho calor. Creo que voy a salir a que apaguen la carencia. Sí, casi que sí. Bueno, entonces, petit comité nos hemos vuelto a quedar. Bajas importantes. Esto es de... No, nuestra amiga vuelve. Sí, volverá. ¿Conocéis? Y está en su zapata. Bueno, siempre avisar totalmente esto de mirar el cuerpo y ver y tal. A ver, más cosas que puedan surgir. Lo que decías... No, no sé si había... Creo que alguien iba a haber intervenido antes. No, pues ya... Intervenido. Bueno. No, lo que decías de estar de espaldas, lo que quería decir que era algo de... Pero yo lo veo también como un acto de confianza. Estoy de espaldas, sé que vais a seguir. O incluso como un modo de llamar la atención. Con un acto de espaldas vais a atender más a ver qué voy a hacer. Si voy a hacer algo y no os traer el fondo. Si voy a volver. Creo una especie de... Pero por otro lado decías también... Como lo leemos en términos de lenguaje. Y hablabas de cine y una toma. Pero ahí no estaríamos ya en algo más próximo a lo que llamabas la imagen que era el cuerpo. Bueno, no me sentiría para poder ir ahí. Yo me retrotraería a que volviéramos a ser muy soshirianos. Significante y los significados. Que volviéramos a ver nuestra gestualidad como un significante que se da a ver. Todo venía de esta conversación con estos jóvenes que estaban tan decididamente en lo real. Estos jóvenes que en este encuentro me emplazaban a ese lugar de... No, yo quiero lo real. Yo quiero la carne. Yo quiero que lo que pase en escena eso es. Y ver ese lugar en el que solemos identificar o superponer lo real y la verdad. Yo sigo manteniendo a día de hoy que lo tengo separado. Lo real no es la verdad. Efectivamente lo real es algo que acontece y que sucede. Yo ahora mismo voy para allá y quiero ir al fondo muy segura. Me doy un traspés y me caigo. Hay un real que hemos visto todos. Me he caído. Pero la verdad de ese real que me he caído, ¿cuál es? Me puedo levantar y reírme y convertir ese real en una cosa encantadora. Podéis leerlo como crucirralla se ha caído, no quiero saber nada. Podéis identificaros y hoy Dios mío, ni estar pendientes de mi real, sino si me hubiese sucedido a mí, me muero. O sea, ¿cuál es la verdad de ser real? No, no, no. Esta gente joven me venía un poco a decir, lo estoy emprendiendo con ello, como veis. Pero esta joven me venía. No, no, a mí la verdad no es... Es que me basta con que sea real. No basta con que sea real. ¿Me explico? No basta con que tú asistas al acontecimiento de lo real. Y transponerlo a nuestro métier, a nuestro trabajo. No basta que acontestas aquí a que alguien se corte. Para ti significa algo. Aunque te quiera dar un real absoluto de que conecta, para ti significa... Significa porque no puedes abstraerte totalmente de tu inconsciente, de cómo lo interpretas, de cómo lo vas a verbalizar, de cómo... Me explico. Hay un acontecer de lo real que no puedes unirlo a la verdad. En ese sentido es lo que me interesa cuando usamos como significante dar la espalda. Vale, es un significante puro. Ha dado la espalda. Esta señora en escena se ha dado la espalda. Es real, ¿no? Pero la verdad de ese dar la espalda, ¿cuál es? Si es que la queremos extraer. Si no, pues nos movemos en el mundo... Dio la espalda, pero no tuvo consecuencias, no me planteé nada, no me importó, dio la espalda. Pero así no es como nos movemos en la vida, ni en el arte, ni en nuestro trabajo, ¿no? Dependerá del contexto. Porque, por ejemplo, cuando dijiste de esta mujer que se queda en la ventana en esta película, podría estar dando la espalda a alguien para recolgar algo en su vida, o para subirse en un estado muy orgullo. Claro, pero refuerzas lo... Pero te das cuenta que refuerzas lo que te digo. Hay un significante que puede ser gestual, que no tiene por qué ser verbal, que hay un significante. También es como confundimos a veces la gestualidad. Estoy salpimentando ahora, ¿sabes? No estoy siguiendo una lógica y una coherencia. También había alguien hace poco que en una sesión de ensayo terminó extenuada físicamente y tal, y empezó a gesticular ya muy y tal. Y entonces, es que cuando te has puesto así, ya te hemos visto realmente tu verdad y tal. Digo, yo solo he visto gestos. No confundamos que alguien gesticule, que alguien... Si vamos, por ejemplo, al terreno del psicoanálisis, las grandes, histéricas, mujeres que llegaban a estar inválidas y no tenían ninguna patología, y les pinchaban en las piernas, y iban en silla de ruedas porque no podían moverse, pero las hipnotizaban y caminaban. O sea, a ver, esto que estoy diciendo, que veo algunas caras ahí sabrosas como diciendo, eso me gusta, eso me gusta, esto de ellas inválidas y no podían moverse a... Nuestra amiga tendría algo... Bueno... ¿Qué pasa si la mujer que no se quiere y se levanta puede ser una ficción o puede ser una realidad? Depende de cómo se construye. ¿Desde dónde? ¿Desde tu imaginario? ¿Desde que pase eso justamente al ser y donde eso es general? Sara creo que al principio nos ha intentado dar, con lo que ha hecho con Eduardo, la posibilidad de que pensemos que no estamos dentro de un cuerpo femenino, dentro de un cuerpo masculino, o si somos un barco o una nave espacial. Creo que lo importante, desde el principio, ha sido qué llevamos dentro y qué queremos transmitir. Por eso yo ahora a Sara le diría, si te metes un poco dentro de Eduardo...